¿Cómo se deja reír la charla? ¿Qué dice? ¿Quién le diría a Bordy o a esa bata si te dijera? ¿Prestame al baño? Sí, me traigo ahí en el palo, güey. ¿Y te dice, te doy un disco de 10 bolas y me prestas al baño? ¿Qué le diría, güey? Ahí está, ahí está, ahí cayó él ya. ¿Puedes irte? Ahí comienza. No sé. Y ahí, ahí está, ahí cae. De blano, de ahí me quedo viendo. Ahí me sacó a los dedos y me dijo, ¿qué le diría? De blano, ¿qué te dijo? ¿Qué te dijo? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Qué pasó con los dedos en el trabajo? De blano, siempre lo mismo. Está bien, está bien. Ahí, no, por ahí, ahí ya me había visto. ¿Y quién te lleva a este tomazo acá? Mira, mira. Ahí, mira, ahí, 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 ahí. ¿No tiene nada que festejar? Uno está, pero el otro no está. Entonces lo que hizo va a pasar es que el palo se va a ir y consiga a los ojos. No tiene otro punto. Siempre pensando en el palo. No tiene nada que festejar, no, 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 no. No tiene nada que festejar. No, no, no. Ah, así... De verdad. Yesterday. Thank you. And I haven't brushed my teeth. No. I kissed you. I don't even have to order it. Me questa loco. Yeah. Beg. ¿Qué pasó, mami? ¿Qué pasó? Ojo, se me ha olvidado poner el video de la Naomi en la casa de mi mamá. ¿Te acuerdas que la vez pasada que llegaste? Hace como un mes que la llegaste llorando. ¿Te acuerdas? Es un hombre opuesto, se me ha ido la onda. Es que estábamos, estábamos. ¿Qué pasó? ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¡Puñe! ¡Fuñe! 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 ¿Están de dormir ahí? ¡Fuñe! ¡In la garage! ¡Fuñe! ¡Se ha perdido! ¡Fuñe! No, 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 no. ¿Empezar suave o empezar rápido? Empezar más rápido. ¿Y terminar suave? Así es. Sienten al gusto. ¿Cuántas abdominales te hace diario? Ah, ¿qué importa? ¿Cuántas te hace vos diario? Una. Cuando me levanto en la cama. Rigo. ¿Cuántas sentadillas se hace al escarle diario? Sentadillas, conmigo unas cinco sentadillas. ¿Eso es todo lo que necesitas? Eso es todo lo que necesitas. Y para afuera. Y para afuera. ¿Cuántos ejercicios te exige el doctor Papa Diario? Media hora. ¿Y vos cuánto querés? Yo quiero más de eso. ¿Más de media hora? Más de media hora, una hora. ¿Erdominales? ¿Erdominales, sentadillas? ¿Cómo cuántas? En la caída del de la muerte. De 60 a 80, sentadillas, ¿cuántas preferís? Una 80. ¿Y de 68 a 70? Una 70. ¿Nunca te has hecho 69? No, de vez en cuando. ¿Vos negativa? ¿Y vos qué sos? ¿Qué tipo de sangre tenés vos? Yo tengo sangre positiva. Me di cuenta cuando estuve, paría el agraome, RHO negativo. Sí, usted puede darle, tiene que recibir de otra. ¿Qué quiere decir eso? Que no, es decir, si usted puede. Eso no es lo universal, ¿qué le llama? Ajá, usted puede darle a otra persona, pero usted no puede recibir de otra. Tiene que ser de la misma. ¿Qué opinan? ¿Le van a dar entonces de animal? ¿Qué opinan las acoperas positivas? Cuando la nena nació, esto fue lo que a ella le inyectaron. Porque parece que mi sangre y la de ella chocaban. Y ella podía darle, este, esa, este, ¿se sería amarillo, amarillo? Hepatitis. Este, ¿cómo es que se llama? ¿Y por qué es así? ¿Qué hepatitis? Que los niños nacen amarillo, amarillo, amarillo. Esa es la hepatitis. ¿Esa es? Ah, la... Pero mira, gracias a Dios... Ah, vaya. Ah, vaya. Gracias a Dios no me, no me salió tan, tan, tan amarillo. Salió a pared así, pero no amarillo. Y solo un poquito leve le salió. A vos te sale amarillo. A mí me salió un poquito también amarillo. A vos te sale amarillo, café. A mí me sale blanco. Porque su sangre de Irlandía dicen que chocaron, parece. Mira, te voy a, te voy a pear esa cámara. ¿Qué opinas vos de esos zapatillos? Son canguros. Que se vuelvan más flacas. Así, así. Para desaparecer la rodilla. Para que se pongan más, más... Oh, no, para que se... Para que se rellene más, tienes que comer más. Oilo, oilo. Ya, porque si no hace bracito no le van a... Y vos también te vas a darme comer. No, no, yo no, yo no puedo dejar de comer. Diario tengo que comer. Y dame las nervosas que tienes. Diario comer, digo. Imagínate vos levantar pesas, más piernas, más nervios. ¡Máje! A ver, que aquí está grande el amigo. ¿Qué opinas del ejercicio? El ejercicio es bueno y saludable. Y es recomendable especialmente para las personas que están en sobrepeso. ¿Qué le dirías al público sobre el sobrepeso? El público necesita cuidarse y comer saludable, nutritivamente. Dejar de comer mucho chancho. ¿Qué opinas del señor? Y ahí va un resultado. Porque ahora, pues, está la gente tan obesa. Que no dejan de comer mucha comida. No comen vegetales, no toman agua. Pura soda. Puros burritos. Como el que está grabando. Puros burros. Puros burritos. 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 Gracias por ver el video.